Por allá tenemos una planta medicinal y comestible espectacular Les voy a presentar una planta que me encanta La tenemos por acá, vamos Se trata de la borraja Su nombre científico es Borago officinalis La borraja es una planta herbácea anual Cuyo origen se sitúa en el continente africano Extendida en la cuenca del Mediterráneo Puede llegar a crecer de 60 centímetros a un metro de alto Crece fácilmente y se la conoce por poblar los márgenes de los caminos Sus propiedades la convirtieron en una planta medicinal Además de esto, sus usos culinarios son muy diversos La historia de su cultivo se remonta a la antigua Grecia y Roma Donde era apreciada por sus propiedades medicinales y su valor nutricional La variedad cultivada normalmente es la de flor blanca Y silvestre la de flor azul o púrpura Ahora les voy a contar los beneficios para la salud de parte de la borraja La borraja es conocida por ser una planta nutritiva Es una buena fuente de vitaminas C y vitaminas del complejo B Como B1, B2, B3 y B9 Por esa razón y su contenido en precursores de caroteno Tiene una gran potencia antioxidante En cuanto a minerales, destaca por su contenido en calcio, potasio, hierro y magnesio En algunas regiones de España, la infusión de sus flores Sigue siendo un remedio para catarros, bronquitis y afecciones pulmonares La borraja incluye un perfil calórico bajo Por lo que está muy recomendada para dietas de adelgazamiento Bueno, ahora les voy a contar sobre su parte comestible Las hojas, flores y tallos de la borraja son comestibles En las regiones de Navarra, La Rioja y Aragón, España Su consumo es tan común como el de cualquier otra verdura También se lo utiliza con fines culinarios en Italia, Grecia, Francia y Alemania En Francia es considerada una verdura de lujo, fina y de sabor delicado En Grecia es habitual como plato entrante La forma de cocinarla y consumirla es muy variada En crudo, las hojas y tallos tiernos se utilizan en ensaladas Las hojas se suelen utilizar en sopas Aprovechando el agua de cocción rica en minerales Los tallos limpios de sus pelitos y cocidos Se acompañan con ajos y hongos en un revuelto con huevos Los tallos se suelen utilizar dentro de una tortilla de papas o patatas En Aragón, España, hacen varios platos regionales con borraja Como el revuelto de Amelia Donde es combinada con acelga, ajo y huevo La borraja también tiene su lado dulce Ya que con estas hojas se suelen hacer postres A estas hojas se las pasa por una masa de buñuelo Se las hace fritas y luego se les agrega azúcar En la provincia de Huesca, España Se hace un postre típico llamado crepillo de borraja Las flores de la borraja se suelen reservar para infusiones Así como para decorar ensaladas, postres y cócteles También a estas flores se las suelen utilizar como saborizante Principalmente de bebidas Bueno, ahora les voy a mostrar las plantas de borraja Que tenemos acá en la huerta Nos encantan las borrajas Nos gustan mucho como relleno de canelones En buñuelos o en tortillas Es importante dejar que la borraja florezca Para que luego semille y así se resiembra sola Así que tengan en cuenta dejar que la borraja florezca Primero para alimentar a las abejas Y luego para que estas flores se conviertan en semillas Y luego se resiembren Acá empecé con una planta que me regalaron Y luego la borraja se ha resembrado sola por todos lados Está en macetas, en tierra Y miren, les voy a mostrar una planta Que nació en un lugar muy raro En una grieta No tiene casi espacio ahí Pero la raíz se ve que ha ido para abajo Y ha nacido en esta grieta Bueno, increíble Ahí tiene sus pimpollos De ahí van a salir las flores Estamos en época de floración de borraja Hay algo que no le gusta a la borraja Que es la humedad Recuerden eso No plantar la borraja en lugares muy húmedos Ya que estas hojas se llenan de hongos Otro aspecto que me resulta muy importante Es que no se observa, por lo menos acá El ataque de plagas o insectos Y eso es muy bueno para una huerta de plantas comestibles Tenemos muy buena cantidad de borraja para cosechar Así que seguramente con estas hojas Voy a hacer alguna comida Bueno, antes de despedirme de este video Les cuento Que me dio ganas de probar la parte dulce de la borraja Y hacer ese rico postre que hacen en España Así que voy a ver si puedo hacer ese rico postre Y mostrárselo Bueno, por ahora me despido Pero solamente por ahora Espero que les haya gustado mucho este video Como a mi me gustó hacerlo Si les gustó Ponganle me gusta Por favor Ayúdenos a difundir esto que hacemos Suscríbanse al canal Y además No se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita Así YouTube les avisa Ni bien subimos un nuevo video Me voy porque seguramente ahora voy a cosechar Estas hojas hermosas y deliciosas De borraja Para hacer alguna rica comida Nos vemos la próxima Chau 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 chau